Cariño, ¿pa' qué? Cariño en la vida si por el cariño perdí el corazón Cariño, ¿pa' qué? Cariño, ¿pa' qué? Si el que tuve me fue traicionero y por el dinero un día me cambió Cariño, ¿pa' qué? Dinero es mejor Dinero se goza, la vida se cumple, el remedio se cura el dolor Cariño, ¿pa' qué? Dinero es mejor Solo importa vivir el momento, no vale la pena sufrir por amor Cariño, ¿pa' qué? Cariño, ¿pa' qué? ¿Pa' qué quiero cariño en la vida si por el cariño perdí el corazón? Cariño, ¿pa' qué? Cariño, ¿pa' qué? Si el que tuve me fue traicionero y por el dinero un día me cambió Cariño, ¿pa' qué? Dinero es mejor Dinero se goza, la vida se cumple, el remedio se cura el dolor Cariño, ¿pa' qué? Cariño, ¿pa' qué? Dinero es mejor Solo importa vivir el momento, no vale la pena sufrir por amor O no vale la pena sufrir por amor Yani la vida se cumple, el tiempo tener desANTZ y por el dinero